Estaba buscando información en esta página de Infobae, información del día de hoy o de ayer, y me encuentro con esta publicación que es del día 25 de noviembre, sí, hace ocho días. Me llamó mucho la atención, sobre todo después de haber escuchado el día de ayer y hoy, la segunda parte de esta entrevista que empezó en Aristegui Noticias al final de su programa el día de ayer. Y pues es que uno se queda pensando si lo que narra Anabel Hernández, además documentado y perfectamente analizado e investigado, si lo que narra ella es posible, pues bueno, que el Chapo haya tenido, el hijo del Chapo más bien haya tenido, una credencial de la Asamblea Nacional para ingresar a Colombia, apoyado por Evo Morales, pues es que ya todo se puede creer. O sea, esto también podría ser cierto. Esta publicación habla de lo que un ministro, de estos ministros actuales espurios, del nuevo gobierno que le dio golpe de Estado a Evo Morales, pues bueno, vean lo que dice. El ministro de gobierno boliviano aseguró hoy que Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos del Chapo Guzmán, el capo mexicano, narco le dice, perdón, estuvo en Bolivia, protegido por el gobierno del expresidente Evo Morales, estudió pilotaje de aviones en Santa Cruz de la Sierra e incluso contó en 2015 con una credencial provisional de ingreso a la Asamblea Legislativa, casi como en México, me acordé de esta charola que le dieron al comandante Cabra para entrar al Senado. Pues es que es lógico, puede ocurrir. Arturo Murillo, que ya había prometido encarcelar a Evo Morales por el resto de su vida, por organizar, según él, actos de terrorismo y sedición desde el exilio en México, aseguró este lunes en una entrevista con El Deber que hay cárteles de México y Brasil operando en Bolivia y que el narco mueve en Chapare, el bastión de Morales, entre mil y mil quinientos millones de dólares al año. El ministro aseguró que hay 16 pedidos de extradición que llegaron a Brasil por narcotráfico y que la Cancillería no contestó ninguno. Quiere decir que había un gobierno que protegía el narcotráfico. Poco a poco se van a ir cayendo todas las máscaras, aseguró. El otro día hemos encontrado credenciales de la Asamblea Legislativa Plurinacional a nombre del hijo del Chapo Guzmán, las credenciales son permisos provisionales para ingresar a la Asamblea. El hijo del Chapo estuvo en Santa Cruz, vino a estudiar pilotaje y luego desapareció. Este es el tal Murillo. Bueno, continuamos. El ministro dijo que todo lo que sucedió en las últimas semanas en Bolivia se debe a la desesperación de los narcos instigados por el expresidente a salir a las calles para defender su negocio. Todos los movimientos se están dando. Primero, por desinformación a la gente que les van a quitar su cato de coca, su casa. Es un gran detonante para que la gente salga a bloquear y la platita sale del narcotráfico y terrorismo, liderados por Evo Morales. Y dijo tener comprobado, desde que lo hemos escuchado, primero ordenando que maten policías, después que cerquen ciudades y que los maten de hambre. Eso es terrorismo, eso es sedición. Y lo hemos denunciado en Bolivia por delitos que tienen una condena de hasta 30 años de cárcel. Y ojo, que él ya no es presidente, sino un ciudadano común. Será juzgado por la justicia ordinaria y llevaremos nuestra denuncia a la Haya por los crímenes de lesa humanidad. Murillo aseguró que a la hoja de coca se le va a proteger, pero se enfrentará con mucha fuerza al narcotráfico. Esa será una lucha sin cuartel durante estos días, durante estos pocos días en que vamos a gobernar. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, nacido en octubre de 1983, es hijo del Chapo y María Alejandrina Salazar Hernández, quien fue la tercera esposa del Chapo. Es hermano de Jesús Alfredo Guzmán Salazar y de Ovidio Guzmán López, retenido y liberado en Culiacán el mes pasado por autoridades mexicanas. Está en la mira de las agencias antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, la DEA, acusado de introducir grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos a través de vehículos, camiones, embarcaciones y túneles. Buena parte de la materia prima utilizada para el cártel era importada de Asia, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala, y los que resulten. Es conocido con el alias de Alejandro Cárdenas Salazar, el Chapito, César, Jorge o Luis. También es señalado por el gobierno de Washington de haber lavado dinero obtenido por el trasiego de droga. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos informó que Iván Archibaldo y otro de los hijos del Chapo, Ovidio Guzmán, son parte activa de la red de narcotráfico del cártel de Sinaloa, de la que ahora este señor está acusando también a Evo Morales de estar participando en ella. Yo no sé si sea verdad, pero cuando menos se tendría que investigar más a fondo y este señor presentar las pruebas. Pero créanme que si después de escuchar, termino como empecé, después de escuchar a Nabel Hernández, uno no cree que estas cosas pueden pasar es porque realmente vive en otro planeta. Escuchen lo que dijo Anabel Hernández, entren a ver la entrevista y se van a dar cuenta de que es el surrealismo en México, completamente fuera de lo normal, es una locura, es una verdadera locura. Ahí les dejo esto, compas. Saludos.